Vapuleando como le da la gana al mano derecha del titular. ¿Cómo le queda fuerza, energía y calidad cardiovascular para esto? ¿Cómo, cómo lo vapulea? En serio, este muchacho, lo dije antes y no me cansaré de decirlo, este muchacho está fuera de liga. Este es Sean Gable, desatado, fuera de liga, talentosísimo. Y está sacando a pasear todo su talento. Sin embargo, cantó la vueltita y por igual. La razón que tiene Kaiser para destruir a Sean Gable es muy poderosa. Oye, Ludwig Kaiser se acaba de tomar eso de patear traseros de una manera un tanto literal. Te lo dije que el campeón lo dijo en su idioma, que le va a patear hasta las ñángaras. Y tú no me creíste. No, y todavía no te creo porque tú no hablas alemán, Marcelo, por favor. Todo el mundo sabe cómo se dice ñángara en alemán, Yeri. Ajá, tú no. Dilo, dilo en alemán. ¿Para qué te lo voy a decir si te lo estoy diciendo? Ay, cómo se dirá eso en alemán. Lele, me lele, me lele el pecho. Mamá. Bueno. Espera que ahora está Maxime Dupri. Está como preocupado. Yo creo que Maxime Dupri después de esto podría cambiar de grupo. Podría terminar en la esquina de Pierre. Ahí está, es un poco lento. Y, y, oh, Dios mío, cómo lo emite de frente. Dale, uno, dos, y tarda el conteo, señor Zapata. Perdóname que lo corrija, pero debo hacerlo. Cómo lo engancha, cómo lo deja tendido, papá. Miren, miren, miren. Qué belleza la vuelta al mundo. Fue una preciosura. Cómo lo dibujo en el aire, como con compás. Círculo perfecto. Y, en el esquinero, tratado de defenderse como puede Chuck Gable. Sin embargo, la mejor parte la lleva Kaiser. Todo por el titular, todo por el líder de Imperium, Gunter. Wow, 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 wow. Qué dosis de energía que te digo. Y con cuchillos a la garganta, frente a zapatos de zapata, ni se inmuta, ni se inmuta el árbitro. Quien se inmutó, y mucho fue el de Kaiser. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Buscaba el suplex con Puente, que lo hace tan espectacular. Esta vez no le funcionó. ¡Oh, qué vueltita! ¡Qué vueltita, papá! La del infierno, la patada remata. Uno, dos, y trrrrrrr. Qué buena lucha también nos está regalando Kaiser. Cosa que no me extraña. Y le besan los ojos. Los ojos perdidos. No pueden creer lo que está pasando aquí. Mira, mira eso, mira, mira. ¡Uf, uf, uf! Pero dije su cara, se lo llevó por todas partes. Lo dije de Xavier en su momento. Hombres que nos hemos acostumbrados a ver en equipo y cuando hacen luchas individuales, demuestran realmente todo el talento que tienen. Y de eso, ¡oh, oh, oh! ¡Kaiser! ¡Oh! Está dando cátedra. Tomasa por debajo del brazo. Muy bien lo que acaba de hacer Chad Gable. Mosca, 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 regresa. Lo bloqueó. Lo vi venir. Gable se recupera. ¡Oh! ¡Otra vez! Y Zapata no hace nada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, qué desplugadora portentosa! ¡Y nada, gracias! El líder de la Academia Alfa, el maestro Gable. Oh, decidió cambiar de estineros y este está más cerca. Voy desde este lado, no hay problema. Mortal atrás. Nadie en casa. Se mueve Kaiser. ¡No, no, no! Buscar. No es la tabla marina, no. No es la tabla marina, no. ¿Qué va a hacer? ¡Wow! ¡Oye, Dios mío! ¿Cómo lo hace girar? ¿Cómo manipula el peso? Uno. Y dos. ¡Ay, qué asusto! ¡Wow! Kaiser. Kaiser, no lo hagas. No permitas que te derroten. ¡Kaiser! Esto tenía que terminar aquí. Cuidado, está muy cerca de un bofetón de Maximo. No. Digo yo. Digo yo. No, 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 no. Mira cómo lo trata, así como hay que sacar a la basura. No, 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 no. Eso lo va a pasar. Eso lo va a pasar. ¿Qué va a hacer? Un bofetón tal vez lo que le hace falta. Está preparador así para lo que quería. ¡Se anta como puede! ¡No lo logró! ¡Buen antebrazo! ¡Y aprende a respetar! Suplex cruzadito del maestro Gable. El que me gusta el impulso, viene con todo. ¡Se lo lleva papá con él al infierno! ¡Cómo lo cruza! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Escalando hacia el cielo. Busca altura. Busca altura. Cortala atrás. Y se los lleva a ambos. A su competidor y a su amigo. Porque ella aplaude. Porque ella aplaude. ¿Por qué no va a aplaudir? Porque esto no es para aplaudir. Acaba de castigar a un hombre inocente. ¿Qué le está haciendo Vinci? Yo no sé qué está pidiendo tú ni qué te crees. ¿Qué le está haciendo Vinci? Nada le está haciendo Vinci. Pero bueno, el maestro Gable continúa. Ahora es como retador número uno. ¡Se la leyó! ¡Se la leyó! Un olímpico haciendo candado al tobillo. Sí, obviamente. Obviamente Kaiser. Lo revierte. No lo suelte. Le va a reventar el tobillo. Se tiene que rendir. No puede ser por admisión. Se tiene que rendir. No puede ser por admisión. No lo merece. No lo merece Ludwig. Lo revierte otra vez. Ahora sí se lo quiera encima. No lo merece. Para mí que va a quedar cogeando. Este brazo otra vez precioso. ¿Qué estilo tiene este muchacho? Y en el esquinero. Y va a buscar la rueda quizás. No, dice que no Gable. Ánclate, ánclate. Ánclate. No, se lo lleva, se lo lleva. Ahora sí. Suplez con puente. Vean la lentitud y perfección. Cuento olímpico. Uno, dos, sí. A él lo castigaron y él no estaba haciendo nada. Ah, claro. A él lo castigaron. Vas a usar eso de excusa. ¿Y ahora qué te parece ahora que se nivelaron las cargas? Tronto de árbol. ¡Y poder! ¡Otis! ¡Otis con tremendo supercís! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, justo se impulsó! ¡Obalanche en el esquinero! ¡Ojalá se enrede cada cabecera! ¡Fuey! Y esto se fue... ¡Ey! ¡Oye, yo quería ver el... ¡Con el gusanito! ¡Con el gusanito! ¡Ese gusanito ya se convirtió mariposa y se fue volando! ¡Ay! Hablando de volar, te lo estoy diciendo. ¡Otis ha quedado de güñinguís en el esquinero! Esto es callejero, papá. ¡Ero! ¡Están remando ese esfuerzo! ¡De verdad que sí! ¡Aquí están lloviendo los golpes! ¡Bueno! ¡Verdad! Mira, ellos tienen que ganar puntos con el campeón y la mejor manera de conseguir esos puntos es haciendo lo que están haciendo. Yo lo entiendo perfectamente bien. Se limpia las botas para entrar a esa lona sagrada. Y ahí está dando órdenes en el último patadón de Giovanni Vinci. Fue directo, mira, las costillas de Chatea. Déjame lo a mí, dijo el campeón. Es mío. ¡Y! Un preámbulo de lo que veremos quizás la próxima semana. ¡El bombazo no se produce! ¡Qué andan los tobillos, muchachos, muchachos, muchachos! Bueno, la situación numérica los favorece. Pero mira, sigue subestimando a Chad Gable. Y dice cómo casi termina si no fuera con la ayuda de estos dos. ¿Verdad? Es difícil subestimar a Chad Gable. Mira, se siente humillado y con razón porque lo han humillado ya. La semana es la semana. Es difícil subestimar a Chad Gable. El campeón lo sabe. Lo saben sus compañeros de Imperium. Lo sabe el universo que es más importante. Y lo sabe el propio Gable. Y él sabe que el poder que él tiene y lo que él conoce. Y lo que sabe que puede ser en el ring. Puede terminar con un reinado histórico de Guster. ¡Peligro! ¡Peligro para titular! La semana que viene podría convertirse en el campeón intercontinental con el reinado más largo de todos los tiempos. O ver su reinado subir frente a un hombre.